Charles Robert Redford nacería en Santa Mónica, California, un 18 de agosto de 1936, actor retirado actualmente ecologista hoy y director de películas. Ha sido ganador de varios premios Óscares y Globos de Oro y a su extensa y apreciada carrera hay que sumar su condición de ícono Rompecorazones de Generaciones, título que compartió con su colega y amigo Paul Newman con quien rodó una variedad de grandes éxitos en taquilla. Nacería en el distrito de Santa Mónica como Charles Robert Redford Jr. Marta era su madre y era ama de casa y su padre era lechero. Se crió en el barrio del oeste de Los Ángeles en los años 50. Su padre Charles Redford trabajó como contable en el Standard Oil y se trasladaron a un suburbio de clase media alta. En San Fernando a su madre Marta se le diagnosticó cáncer y Redford atravesaba entonces una época de rebeldía pero le gustaba contar historias y dibujar. Una excursión al parque nacional Yosemite le imprimió un intenso amor por la naturaleza que influiría en muchas de sus películas. En el año 1955 Marta, la madre de Redford, parte a la edad de 41 años. Él abandonaría los estudios en 1956 y se fue como artista itinerante a Italia, luego a Francia para probar la vida bohemia de un artista. Regresaría desilusionado a Estados Unidos en 1957. Comenzaría una vida de rebeldía juvenil sumida en distintas cosas debido a la pérdida que había sufrido. En ese mismo año conoció a Lola Van Wagenen, una universitaria de clase media y acomodada, también miembro de la misma iglesia a la cual él había asistido en Utah. Con ella iniciaría una larga y estable relación amorosa que tuvo una influencia positiva para Redford. Dejó los malos vicios que tenía y en 1958 se matriculó en el Pratt Institute de Nueva York para estudiar arte. Le interesaba el diseño de escenarios y siguió el consejo de estudiar interpretación para aprender más sobre el teatro. Nunca le había traído el trabajo de actor algo bueno, pero le agradó la experiencia. En cuanto a su vida personal, se casó con Lola Van Wagenen en el 58 y se divorció de ella en el año 1985, casi 30 años después. Luego se casaría con Sibile Zagars en el año 2009 y tiene un total de cuatro hijos. Pero veamos la vida de este interesante actor que empezó tristemente y desilusionado cuando recorrió el mundo y no encontraba nada agradable debido a su triste pérdida. Él es Robert Redford, la leyenda del cine e icono del corazón. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Se casa En el año 1958, se casó con Lola, su gran amor. Y al año siguiente nació su hijo Scott, que partió pocos meses después. En ese mismo año, uno de sus profesores le consigue su primer papel en Broadway. En 1960 comenzó a trabajar en televisión en la serie Playhouse 90. Y a continuación siguió en Perry Manson. Y después en Alfred Hitchcock presenta Y la dimensión desconocida, a raíz de ello, su padre le llegó a decir en algún momento Oye, ¿por qué no te buscas un trabajo de verdad? Pero él no se venció. Sus palabras que dijo su padre no le llegaron. Y en 1960, Redford y su esposa tuvieron una hija, a Shauna. Y en el 62 nuevamente a un hijo, a David James. En esos años compraron una parcela agraria en Utah, Donde construyeron una vivienda diseñada por el mismo Redford. Su hija Amy nacería en el año 1970. En el año 1961, triunfó en Broadway, con la obra Sundae in New York. En el año 1962, Robert Redford consiguió su primer papel en un largometraje de cine, World Home, de Dennis Sanders. A continuación volvió a actuar en Broadway, en la obra Descalzos por el Parque, dirigida por Mike Nichols, quien impuso la participación de Redford, a quien había visto en televisión, pues le había gustado mucho su actuación. Esta obra de teatro le convirtió en estrella en Broadway, y fue el trampolín perfecto para Hollywood, donde contratado fue en 1964. En sus cuatro primeras películas hizo papeles secundarios, y no le proporcionaron un éxito digno de mención. Estas películas fueron La Rebelde, junto a Natalie Wood. La Jurio Humana. En el año 1966, se trasladó a España para comenzar una vida bohemia una vez más. Sin embargo, ese mismo año le ofrecieron un papel como protagonista, protagonista en la versión cinematográfica de Descalzos por el Parque del 67, junto a Jane Fonda, que fue un gran éxito o un éxito rotundo. En los años siguientes, intervino en varias películas que le consolidaron como actor de prestigio, y también como estrella de Hollywood. La primera de ellas fue en el 69, llamada Boge Cassidy and the Sundance Kids, con Paul Newman, su gran amigo, con quien congenió rápidamente, y se convirtieron en una de las parejas cinematográficas más importantes de la historia del cine. Otras películas de éxito que rodó fueron El Candidato, del 72. También hizo Tal Como Éramos, del 73. Y El Golpe, de ese mismo año, 1973. Nuevamente con su gran amigo Newman. Este film obtuvo 7 Óscares, y por él recibió Redford su primera nominación como actor principal. En el 74 rodó El Gran Gatsby, con Mia Farrow, una producción ambientada muy citadina, y recibió muchas críticas. Redford creó también su propia productor independiente, Woolwood Enterprise, cuya primera película fue Downhill Riser, en el 69. En 1976, actuó en Todos los Hombres del Presidente, sobre el caso Watergate. La película consiguió 6 nominaciones a los Óscares, incluidas a Mejor Película. En 1979, protagoniza El Ginete Eléctrico, otra vez de nuevo junto a Jane Fonda. Donde una vez más, aparece el amor hacia los caballos que Redford profesa. Siguió siendo una estrella con tirón comercial, en la década de los años 80. Donde destacan dos películas memorables. Memorias de África, con Meryl Streep. Filme que cosechó 7 premios Óscares, entre ellos el de Mejor Película. Y la otra película fue Peligrosamente Juntos, de 1986, junto con Deborah Winger y Darryl Hannan. Y ese mismo año, 1985, se separa de su esposa, Lola, tras casi 30 años de matrimonio, 27 para ser específicos. Y ese mismo año, comenzó una larga relación, de 7 años con la actriz brasileña, Sonia Braga. Y como director, en su famosa productor independiente, hay que reconocerle aquella película de los años 80 también, Ordinary People, que le supuso un Oscar, como mejor director. En la década del 90, Red Force se hizo todavía más famoso, trabajando como actor, en aquella famosa película romántica de 1990, llamada Havana, de Sidney Pollack. En el 96 hizo íntimo y personal. En la década de los años 2000, empezó haciendo The Last Castle, del año 2001, Spy Game, de ese mismo año. En 2005, rodó con Jennifer López, Una Vida por Delante. En el año 2014, rodó Capitán América, The Winter Soldier, y retomaría su papel en Avengers, The Game, del año 2019. Que estoy seguro que muchos de ustedes, lo vieron. Y como llevaba años ya viviendo con Sibylle Zagars, se casaría con ella finalmente el 11 de julio del año 2009. Ella es una pintora alemana. La ceremonia tendría lugar en Hamburgo, Alemania, en la familia. Sí, pues se casaron con solo miembros de su familia, presentes en su boda, y amigos más próximos. Que no pasaron de los 100. ¿Pero dónde vive Redford? Bueno, te cuento. La estrella y director de Hollywood, de la vieja escuela, que reclamó su fama con el éxito del año 69, Butch Cassidy. Prefiere trabajar y jugar en el salvaje oeste, y llama a hogar a Utah. Me encantan las tierras extraordinarias, que existen en Estados Unidos, escribió Redford. Ha pasado décadas explorándolas, y todavía estoy asombrado por la belleza de sus cañones serpenteantes, y nichos llenos de casas de piedra construidas, por los antepasados del pueblo de hoy. Redford, quiere tanto la región que compró 5.000 acres de tierra allí, en 1969, y la llamó Sundance. Según el Instituto Sundance, el laboratorio de cine independiente que ayudó a lanzar, en 1980, el primer festival de cine Sundance se celebró en 1985, y se ha convertido en uno de los dos eventos anuales, más aclamados de la industria del entretenimiento. Celebridades de todo el mundo se reúnen, en el semidesierto, en lugar, sí, en lugar que Redford describe como una mezcla de arte antiguo y actual, exuberante y sobrio, sofisticado y primitivo. así describe el desierto de Utah, Robert Redford, donde se la pasa. El actor, que tiene un patrimonio actual de 170 millones de dólares, tiene su casa, su hogar, ubicado en Malibu House, que vale 15 millones de dólares su casa. En su casa podemos encontrar un jacuzzi, un sauna, su oficina, y un salón de juegos. Tiene un auto Aston Martin, valorado en cerca de 150 mil dólares. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir, y por supuesto, darle like. Y gracias. Gracias.